Buenas noches Santiago, te saluda, Ian. Bendiciones. Gracias. Saludos. A mis abuelos. Saludotes. Estás conmigo. Ándale. Hasta mañana. Hasta mañana. Te quiero. Gracias, igualmente. Gracias Ian. Vamos, vía telefónica, buenos días. Sí, buenos días Santiago. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, con el señor César. Señor César, ¿qué pasó señor César? Mire, le hablo para platicarle un relato. Es algo que está pasando. Esto está pasando a diario. Hay un lugar, una zona dentro de mi casa en donde me siento muy raro. Paso por ese lugar, hay un espejo. Sí. Solamente es en ese lugar. Es una habitación, César. Es un pasillo. Ok. Es un pasillo en donde me siento así como muy presionado. Salgo de ese lugar, me siento en la sala, casi siempre yo estoy solo. De repente, empiezo a escuchar ruidos. Se escuchan como tiran los juguetes. Pues, hay una zona, yo tengo dos hijas. Ok. Hay una zona en la que me siento muy incómodo. En esa zona están los juguetes de mi hija, la mayor. Este, ¿quién vive en esa casa, César? ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes son los que viven en esa casa? Son dos niñas, mi esposa y yo. Pero la mayor parte del tiempo siempre estoy yo solo en mi casa porque ella sale a casa de su mamá. Ok. La niña mayor, ¿cuántos años tiene? La niña mayor tiene nueve años. Nueve años, muy bien. Ella, de repente, está en su cuarto. Es en la zona que le digo que me siento muy raro. Hay un espacio entre la recámara de ella y entre el baño. Bueno, en esa zona, en la recámara de ella, donde ella tiene sus juguetes, yo no me siento tranquilo. Estoy muy, me siento muy incómodo. Salgo, me volteo, siento un escalofrío cuando voy caminando hacia donde está la zona del espejo. Como que si alguien estuviera ahí observándome. Entonces, tengo una niña más pequeña. En la recámara de mi niña, la pequeña, ahí también hay juguetes. No me siento igual que en el otro cuarto de la niña de la mayor. Ok. ¿Usted sabe algo si... Bueno, este, esto, César, es una casa antigua, este... Es una casa que está rentando usted. No, 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 es casa... Es propia. Es propia, pero ¿cuántos años tiene viviendo ahí, César? La casa, la casa es nueva. Ok. Yo, nosotros tenemos viviendo ahí siete años. ¿Y desde hace siete años está pasando esto? Mire, lo que pasa es que nosotros, un día llega una señora con nosotros. Y nos pide ayuda, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa. Le digo, sí, vamos a ayudarla. Ella necesita ayuda. Entonces, pues le ayudamos con algo de comida. Así. Después nosotros, días después, salimos a caminar en la tarde. Nos vamos, regresamos. Desde que llegamos ahí, conocimos a esa señora. Yo nunca la volví a ver. Bajábamos. Un día íbamos bajando por una cuadra y nos topamos a la señora. La señora, la señora me saluda. Me dice, ¿cómo han estado? Bien. Le digo, trabajando. Después, me dice uno de mis vecinos, Oye, ¿quién es la señora que va mucho a tu casa? Le digo, una señora. Sí, una señora. Le pregunto a mi esposa, Oye, vino, volvió a venir esta señora. Y me dice, sí. Le digo, lo que pasa es que no me parece que... Le digo, como que siento algo cuando viene. Cuando se me acerca a ella, yo siento... Siento algo, me siento raro. Dice, ¿pero por qué? Le digo, pues, no sé. Entonces, ese día que bajamos nosotros, Que le digo que la... Que nos preguntó que cómo estábamos. Tiene su casa. O sea, no hay nada en su casa. Entro, siento un aroma así muy desagradable. Empiezo a ver para todos lados. Le digo, mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a salirnos de aquí porque, pues, no me gusta. No me gusta cómo me siento. Le digo, y por favor, ya no quiero que... Que esta señora ande viniendo a la casa. Entonces, no sé a qué se deba. Que ella me dice que ya nunca volvió a ir a esa señora. Yo me siento muy raro en la casa. No me siento a gusto. No me siento tranquilo. Y solamente en la habitación de mi niña, la grande. Ok. A ver. Esta persona fue en busca de ayuda. Porque imagino que vive sola. Ustedes lo apoyaron, no sé, con despensa o algo por el ropa. Así es. Pero siguió visitándolos. ¿Cómo? Lo siguió visitando a esta señora, a ustedes, César. A mi esposa. Lo que pasa es que le comento que yo trabajo. Entonces, a mí el que me comentó fue a mi vecino, que esa señora seguía yendo. Ah, ok. Yo le dije a mi esposa. De hecho, le volví a decir, no quiero que me vinieran. Le digo, desde el día que yo fui a su casa... O sea, te dio mala impresión, así como dices, es que no, no me siento a gusto. Sí, sí, dije, no, o sea, no, esta señora no... Como que a lo mejor, pues conozco curanderas y todo eso. Yo no creo en esas cosas, en la brujería y todo eso. Entonces... Pero no tuviste ningún altercado con ella, ni tu esposa le dijo a ella, oye, es que César ya no quiere que venga a la casa. Este, no hubo nada de esto. No, nunca, nunca. O sea, yo lo que siempre he tenido es que me gusta mucho ayudar a las demás, o sea, las personas, siempre y cuando se pueda. Entonces, lo que se me hace muy raro a mí es que me digan que sigue yendo la señora. Este, que... O sea, todo lo que está pasando, en mi casa yo digo que es, desde ese día empezaron a pasar así cosillas así en la casa de que... Paso por ese lugar, exactamente paso por ese lugar, en donde está el espejo y me siento incómodo. Entro al cuarto de la niña, la grande, me quiero poner a ver la televisión y no puedo porque... Siento como, como que si algo me empujara, como que se me va el aire. Entonces, hay días, hay fines de semana que dicen, pues, oye, ¿sabes qué? Voy a ir con mis hermanos, voy a ir a... Ok, está bien, sal. Yo también voy a salir, voy con mi mamá. Pero hay días que yo no salgo, yo me quedo en la casa. Me gusta mucho el silencio, estoy en mi casa en silencio. De repente se escucha así como que... Como ruidos, pero muy, muy despacio, se escuchan canicas, empiezan a tocar las paredes. Este, a un lado de mi casa no vive nadie, en esa casa siempre la han rentado, y la que está a un lado de mi casa también, esas dos casas están solas, siempre han estado solas, no están habitadas, entonces... Ok, César. Tengo un perro, el perro se pone a ladrar. Yo le digo a mi vecino, el que me comentó de la señora, le digo, oye, fíjate que esa señora no me da buena espina. Le digo, es tu gato el que se sube al techo y me hace enojar a mi perro. Le digo, ahí se come el alimento de mi perro. Él me dice, no, dice, yo en la noche yo encierro al gato. Entonces, en la noche yo salgo a ver por qué ladra el perro. Él ladra la ventana, a la ventana del cuarto de la niña grande, rasguña la pared, se quiere parar en la ventana. Entonces, todo pasa en ese pedazo, en ese cuarto. Ok, y como que el perro ve algo, o sea, en el patio va y se pone a ladrar en la ventana de tu hija, la mayor, bueno, de nueve años, y rasguña como si algo hubiera. Oye... Como que si algo hubiera en esa habitación. Así es. Entonces, César, César, este, tu hija te ha comentado algo, la de nueve años. No me ha comentado nada, nada más que tiene una, ¿cómo se llama? Como una actitud de que... Entra en el cuarto y le digo, oye, ¿qué tienes? Nada. Mira, este... Vamos a platicar. De hecho, ella es chica de mi pareja. O sea, yo la recogí a ella chiquita, así que tenemos lo que tenemos en esa casa. Bueno, yo ya andaba con esta chava, entonces, cuando se van ellos, ella siempre ha estado ahí en esa habitación. Oye, ¿y la más chiquita no la has notado de que se mete al cuarto de la hermana mayor y de repente salga, salga así como que algo la asuste? No, ella se mete. Ella entra al cuarto de su hermana y como que... Bueno, cuando salimos de la calle, digo, regaña a alguien, mi hija. Entonces, cuando entra al cuarto, ella hace eso. Cuando se para en la puerta, ella hace eso. Ok. Mi niña tiene un año o dos meses. Ella nada más me hace, ah, y me apunta hacia adentro, la niña chiquita. O sea, ve algo. Me hace, ah. Y voltea, y se enoja, ah, ah, como que se desespera y me apunta hacia el cuarto, hacia adentro. Le dice la grande, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dice, mira, vente, vamos a jugar. Ella se ríe, la niña de un año o dos meses, pero no se quiere quitar de ahí. Dice que hay algo adentro del cuarto, apunta hacia el cuarto, hacia adentro. Ok. Entonces, la grande tiene actitudes así como que, de repente está bien, de repente está jugando en el piso, se enoja, o sea, cambia mucho su comportamiento. Así es, pero la niña, la pequeña, como que regañara algo, algo no le gusta dentro de esa habitación y señala algo. Me apunta hacia el cuarto y me hace, yo soy el, digo, digo, ¿a quién regañas? A ver, dime. Mira, ven, la agarro de la mano y no quiere entrar, la estiro hacia el cuarto. Le digo, ven, vamos, no pasa nada, mija, vamos a ver, a ver quién es. Pero no quiere entrar. Algo, algo, algo ve definitivamente la niña, la pequeña. Este, César. Sí, diga. Ese, ¿por qué ese espejo no, no les llegó ahora que la señora fue? O sea, ese espejo lo han tenido ya varios años. ¿Cómo, pero? O sea, el espejo. Sí. El espejo no se lo regaló esta señora. No, mire, ese espejo tiene su historia. Ese espejo me lo regaló mi mamá. A mi mamá se lo había regalado su suegra, que su suegra, pues, el esposo de mi mamá tiene, bueno, tenía, ya falleció él, tenía 62 años, algo así, 62 años. Ese espejo era de la mamá de él. Entonces, cuando se van, mi mamá no se quería hacer de ese espejo. Fallece su esposo y me dice, mira, hijito, llévatelo. Le digo, ok, está bien. Y voy empezando y me lo llevo. Este, ese espejo yo lo tenía abajo, porque, pues, de hecho, yo compré mi mueble. Ese espejo yo lo tengo abajo de, como, un lavabo. Entonces, está en el piso y está parado viendo hacia el cuarto. De hecho, la puerta en ese cuarto y el espejo, en este lapso, en ese espacio ahí por donde yo paso, es donde siento un escalofrío, donde me siento muy tenso. Y el área donde está la ventana, en el rincón, en donde están los juguetes ahí, en ese espacio de la recámara es donde, nada más son esos dos espacios en toda la casa, en donde yo me siento muy raro. Este, a veces escucha, he estado solo, escuchan ruidos. A mí no me da miedo. Yo voy. Hay alguien. Buscas algo. ¿Qué buscas aquí? No es nadie. Se mueven las cucharas en la cocina. Ando allá en la recámara y se mueven acá las cosas. Yo estuve... Me molesté con mi esposa, porque, pues, tenía unas... unas llaves que yo necesitaba. Digo, oye, mis llaves, las niñas las agarraron. No, las niñas. Anduve, busqué, busqué las llaves por todos lados. Las llaves nunca aparecieron. Al tercer día. Y digo, pues, mi esposa, ¿para qué va a querer las llaves? Digo, si no les sirven de nada, esas llaves son de mi trabajo. Digo, las niñas no las pueden agarrar. Digo, porque traen... O sea, están en un lugar donde no las pueden agarrar ellas. Así es. Entonces, se me mueren. No encuentro las cosas en dos, tres días. Después las encuentro. Digo, míralas, aquí están. Y si ya ves, ahí las dejaste. Digo, no, es que entiende que yo no las... O sea, me molesta todo eso que está pasando. Y aparecen atrás de... Tengo una televisión muy antigua ahí que está atrás del espejo. Adelante del espejo, perdón. Ahí estaban las llaves. Entonces, son cosas... No sé qué podría hacer para... Pues sí. Solo quería tirar el espejo. Bueno. Sí, aquí te estoy escuchando, César. Es algo bueno. Este... Esta señora no le regaló nada a tu hija. Por ejemplo, un juguete. Una peluche. Una... Yo ya no lo volví a ver. El que me comentó. Yo nada más la vi cuando pasamos. Que fue el último día que la vi cuando entré a su casa. Que me sentí... Un escalofrío... Un escalofrío... De pies a cabeza. Que es raro que yo lo sienta. O sea, yo no... Es raro que yo me sienta así. Le digo... Le digo... Le falta algo, señora. Miren, nos tenemos que ir... Dice... No, estoy bien. Digo... Ah, ok. Digo, cualquier cosa... Como quiera, pues... Nos echamos la vuelta para ver qué... Que... Que necesito, oiga. Igual y este... Aquí le voy a decir a su vecina que... Pues que le eche la mano. Igual y cualquier cosa que vaya no sabía. Así es. Dice... Ok, sí, sí. Y es lo único que me dice a mí. O sea, conmigo no habla. Conmigo... A mí no me dice nada. Le digo... Oye, ¿y qué te dijo la señora? Le pregunto a mi esposa. Le digo... Tú sabes que a mí no me gusta que ande viviendo. Le digo... Tú sabes que a mí no me gusta nada de... Sí, porque realmente iba a visitar tu casa cuando tú no estabas. Sí, el que me dijo a mí... Yo me enteré por parte de mi vecino que... Ok, aquí sería interesante, César, que le preguntaras a tu esposa... Si esta señora no le regaló algo a tu hija, la mayor... Un muñeco, un mono de peluche, alguna muñeca... De hecho, sí. De hecho, sí le... Le regaló una muñeca. Era una muñeca de porcelana. No tanto que se la regalara. Yo le pregunté... Porque es una muñeca... Pelo chino. Digo, esa muñeca... Dice, mira, es que se puso a vender la señora. Dice, pues ya ves que pasamos por tu casa, por ahí... Y ella se pone, saca sus cositas, se pone a vender. Le digo, ¿y esa muñeca qué? Dice, esa muñeca... Se la compramos. Se la estaba vendiendo y se la compramos. Digo... Digo, tú sabes que... Digo, bueno, está bien. Es para la niña, para que juegue. Digo, pero... No le andes comprando cosas. Pues sí, mejor comprar una muñequita que... Que tú completes. Y mejor. No, pero es que mira, la señora, para que se gane algo... Tú sabes que siempre... Digo, sí, está bien. En el área donde está esa muñeca... En el área donde están esos muñecos... Se siente... Como si estuviera... En la noche afuera... Haciendo mucho frío, mucho frío. Las casas son... Son térmicas donde vivo, le digo. Entras y las demás habitaciones normales... O sea... Me siento tranquilo, me siento a gusto... Ahí no. Traigo, me siento incómodo, le digo. Esto... Ok. Este... Y la niña no juega para nada con esa muñeca. No. La niña baja por sus muñecos... La muñeca, le digo. ¿Por qué no juegas con eso? Es que esa muñeca... Te la compramos a la señora que ayudamos. Es que esa muñeca no me gusta, por eso no juego. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué no juegas con ella? Dice, porque nosotros la ayudamos... Y a mí no me gusta. Dice, yo porque voy a ayudar a la señora. Me dice. Exacto. Cuando a ti no te guste algo, mi hija... Digo, no debes de... De comprarlo. O dile a tu mamá que te compró otra cosita. Entonces ella me dice, a mí no me gusta. Yo no... Dice, baja sus peluches. Lo que le gusta mucho son peluches. Las muñecas casi no... No tiene. Sí tiene sus barbies. Sí, sí, sí. Pero yo voy a esto, ¿eh? Yo voy a esto, amigo César. Mira, este... Aquí no estoy diciendo que la señora sea una bruja, ¿sí? Pero a la señora siempre le han regalado cosas como para que venda. No sabemos el origen de esa muñeca. Yo por eso preguntaba, ¿le regalo algo? Sí, o sea, yo... Bueno, muchas veces la sensación, ¿verdad? Que dices tú... Oye, no, me dio un... Pasé, vi a la señora, me dio mucho miedo. O sea, me dio escalofrío. Este... A partir de que... El espejo también, pues ya tienes varios años con él y nunca había ocasionado esto. Mira, aquí hay varias cosas. Yo sé que tú no crees en esto, pero... Pues muchas veces la maldad existe, ¿no? El mal existe. Aquí lo que voy es... Por eso es muchas preguntas. Aquí parece un interrogatorio, César. Pero es para sacar ahora sí... ¿Cuál es la causa, no? La posible causa de lo que está pasando en tu casa. Una. La... La muñeca no le gustó a tu niña. O sea, por eso no juega. Sino porque la mam... Porque tu esposa la compró. Le dijo, ten, esta es la muñeca y vétela para tu cuarto. No juega con ella. Otra. Otro factor ahí importante es donde dices, oye, donde está esa muñeca, la temperatura es más fría, ¿sí? Otra situación. Tu niña, la pequeña, le gruñe a alguien, te señala a alguien, le da miedo entrar al cuarto. ¿Qué ve tu niña? ¿A qué le tiene miedo? Sí. Ahora te digo, esta muñeca... Yo no estoy diciendo que la señora esta sea una bruja, sino que... ¿Cómo consiguió esa muñeca? ¿Quién se la regaló? ¿Cuál es el origen? Muchas veces las muñecas son envases, ¿sí? Son envases, muchas veces fueron fabricadas con cabello de la niña que se la regalaban. Este... Y son envases de trabajos, ¿no? De brujerías. Sí, perdón, señor. Ah, te digo, este... Todo esto es... Hay muchos factores... Sí. Que nos indican que esa muñeca es... Es ahora sí que yo pienso que lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, deberías de platicar con tu hija, la de nueve años. Sí, sin meterle miedo, ¿verdad? Oye, este... Y ahora... Sí. Dice Héctor Recio, pero ¿por qué la viejita solo va cuando no está el papá? Porque... Pues... Pues a lo mejor tu esposa dice... No, pues si viene le va a molestar a César, mejor le digo que venga cuando no esté él. O le digo ciertos días. Pero yo pienso que aquí la clave es la muñeca. Deberías de preguntarle a tu hija, la mayor. Decirle, oye, mi hija, ¿y esa muñeca no te gusta? No. ¿Por qué? Está bonita, mira, la muñeca. ¿Por qué no te gusta? Y yo pienso que preguntándole sin meterle miedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. A lo mejor te va a decir, no, fíjate, no, papá. Es que fíjate que la he visto que se mueve. Sí, sí. Fíjate, y otro factor también es el perro. El perro insiste, lo que antes no hacía. Ajá. Los perros ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, yo creo que viene siendo la clave de esto es la muñeca. Sí. Que yo pienso que si la señora le hubiera quedado a hacer un mal, pues se lo hubiera regalado. Ajá. No se lo hubiera vendido porque dice, no, y luego si no me la compran. Este, se lo hubiera regalado, pero el origen es cómo llegó esa muñeca con esa señora. Se recibe muchas cosas. La gente, la gente le regala cosas. Entonces, no sabemos la historia. Pero definitivamente tu niña, la de un año o dos meses, pues ve algo. Porque antes no le daban miedo meterse al cuarto y ahora sí le da miedo. Ajá. Sí, mira, este... De hecho, la última vez que pasó eso fue hoy en la mañana. Yo ahorita, este, pues yo estoy trabajando. Llego en la mañana. Llego temprano. Y yo me paro ahí en donde siento ese escalofrío en frente de la puerta, entre la puerta y el espejo. Yo me quedo viendo a la niña. Porque ahorita, pues, ahorita como no estoy, su mamá duerme con ella. Este... Yo me quedo viendo... La niña está despierta. La niña chiquita. Y se pone su dedo en la boca. Y se queda así como pensativa, volteando para todos lados. Y me quedo... Ahí se dice que llego y me quedo observándola y tiene su dedo en la boca. A la chiquita. Y es la que ya está despierta cuando yo llego. Se está sentadita en la cama y volteando para todos lados. Pero no se mueve, se queda sentada. No sé si hay algo ahí. Si está el espejo, si está la muñeca. No, no, no. Todo empezó desde que la muñeca llegó. Ajá. Sí, este... Y estás tú solo y empiezas a escuchar ruidos. Ándale, es lo que te iba a preguntar. Tu hija de nueve años, pues, está desde que llegó esa muñeca. Ella te lo ha dicho, es que a mí no me gusta. Sí, sí, sí. Es lo que te decía yo ahorita, César. No sé si te ocupaste ahí. Es lo que te decía. Hay varios factores. El perro, la mascota. ¿Qué ve? ¿A qué le ladra? ¿Por qué se quiere meter al cuarto? Este, tu niña más pequeña. Ve algo. A qué, según ella se va a entender, algo lo está regañando, ¿no? Y te lo señala. Tiene miedo de entrar a la habitación, lo cual antes no le daba miedo. Este, la otra. Pues, tu hija no, no quería esa muñeca. La, la más grande. O sea, ahí la tiene porque la mamá se le impuso. Sí, sí, sí. Y yo le digo, le digo, mira, a ver qué vamos a jugar. Vamos a jugar con este, mire. Dice, no, pero mejor no. A ver qué vamos a jugar a otra cosa. O sea, no, no, para nada. No quiere ni agarrarla. Exacto. Exacto. Mira, debería decirle a tu hija, este, que decirle, oye, si quieres tiramos esa muñeca, ¿qué te parece? Y te voy a decir que sí, inmediatamente te voy a decir que sí. Y yo, yo, yo creo que si te deshace esa muñeca, esto me la traes al programa como tú quieras. Para, para hacerle un análisis también, este. Ah, ok. Pero yo, yo, yo creo porque. Y me sigo comunicando contigo para platicar con ellos a ver qué, qué es lo que está pasando. Sí, porque mira, este, otra cosa que tu hija de los nueve años, la que duerme en esa habitación. No, no, no duerma en completa oscuridad, por favor. ¿Eh? Sí, César. Sí, bueno. Sí, aquí estoy. Te digo que tu hija no duerme en completa oscuridad. No, ella duerme, ella no puede dormir con la luz, apagar, ella duerme con la luz prendida siempre. Siempre duerme con la luz prendida. ¿Tiene miedo? Sí. Ok. Ella se, está dormida, cuando estamos ahí los dos, ella está dormida. Le digo, mira, venía, venía, vamos a pegar el pop. Le dice, no, que venga mi mamá, mi guapa, nos viene a fumar, es duerme. Y así se va a quedar contigo ella. Ok. Se queda tranquila. Pero mi esposa se empieza a mover, le dice, mira, ¿te fijas? Como se mueve. Hay un momento en que ella se queda tranquila y se queda dormida. Pero con el poco apagado, no. No. No puede dormir con lo que está apagado. Oye, deberías preguntarle, te digo, sin darle temor a tu hija, la de nueve años, decirle, César, que si le tiene miedo a la muñeca, que se ha visto algo raro. No le digas, oye, ¿has visto que se mueve? No, nomás dile, ¿no has visto algo raro? O, ¿por qué no te gusta? Así ese tipo de preguntas. Ok. ¿Qué más podría preguntarle? Eso de, ¿por qué no te gusta? ¿Has notado algo raro en la muñeca? ¿Algo extraño? Ok. Ok, y bueno, si te vas a hacer de esa muñeca, hay que echarla en una bolsa negra, las de basura, este, y la vete así de cabeza, la muñeca. ¿Hacia abajo? Sí, hacia abajo, le haces tres nudos a la bolsa. Y pues si la quieres traer al programa, con todo gusto, César. Este, a lo mejor no puedes en la noche, pero la puedes traer a cualquier día, a cualquier hora. Aquí en la recepción, aquí en la recepción, nomás le pones, es para Santiago, y la checamos. Ok. Pero yo pienso, sí, te digo, yo creo que a lo mejor, puede ser que la señora no haya actuado buena fe, de mala fe, pero el origen de la muñeca. ¿Quién se la regaló a ella? Sí. Sí, sí, sí. Y así hay muchos casos de historias de muñecas. Todos esos ruidos, crees que se deban a la muñeca. Puede ser, porque me da la impresión de como que juegan contigo, porque se oyen ruidos en la parte alta, vas, checas y bajas, y luego se oyen los ruidos abajo, que mueven las cucharas. Sí, 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 se mueven todos los ruidos. Esa partecita en donde está la muñeca del espejo, ¿no? Sí, pero el espejo refleja la puerta de la habitación. Ah, ok. Sí. Ok, bueno, mira Santiago, le pregunto, me comunico contigo. Ok. Y lo revisamos, a ver qué es lo que está pasando. Muy bien, César. Bueno, de mucho gusto. Felizaciones por tu programa, Santiago. Gracias, César, estamos a la orden. Gracias, hasta luego.